Esta noche me acompaña, te saluda y desea Un grupo de felicidad, mi amor y mi padre te deseo Lleno de luz este día, todo lleno de alegría Que esa fe ya natal, y que la luz no la tirará Brinda su luz para ti, y luego adiós porque pasé Un grupo de adiós feliz ¡Vamos todos! Un grupo de adiós Que deseamos a ti Un reángulo de felicidad Un reángulo feliz ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!